¿Qué está pasando? ¿Chuy, vieron la bomba esa que explotó en Líbano, no? Mamá. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué pasa, Rubius? ¡Ah! ¡Ah! ¡Kun! ¿Qué? ¿Qué pasa, papi? Te quiero, papu, te quiero. ¿Dónde estás? Acá, acá. No te veo. Pensaba que eras este. Espérate. Aquí, aquí, te veo. Vale, voy a poner la cama. Un segundo. Este es un gilipollas. ¿Es tu hermano? Sí. Te juro que pensaba que era él, tío. O sea, que eras tú. Te juro que pensaba que eras tú, por un momento. Cuando quieras, cuando vayas a Argentina, te va a invitar al puticlub que se armó ahí atrás. ¡No! ¡Qué puticlub! ¡No! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Qué cosa estaba diciendo? Ahí, ese, ese, Marquito Navaja. Marquitos, hola, gusto. ¿Qué sale? Goncho, ¿quiénes Marquito? ¿Cómo lo tenés, boludo? Pero que no, yo estoy viendo, ahí veo a Maichi. ¡Ah, Marquito, Marquito Navaja! Aquí está, está encima mía. A mí me sale bien ahí. ¡El de mente! ¡Eh, a ti te conozco! Grande, tío. Buenos vídeos, buenos vídeos. Sí. Escuchad, sois unos cabrones, tío. Hoy no voy a jugar a la Among Us porque mañana iba a presentar una cosa guay. Os lo voy a enseñar en exclusiva a vosotros, ¿vale? ¡No! ¡No! Mirad esto, chavales. Mirad esto, mirad la cámara. ¡No! 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 Mirad. Yo soy enano solo. Tengo otro, tengo otro. ¡Donald Trump! ¡Donald, Donald Trump! ¡Lanza, lanza, lanza la partida! ¡Lanza la partida! Pues, chavales, aquí está en primicia mi skin, ¿vale? No está terminada, no la quería enseñar hoy por eso, pero ya que estamos. Le faltan unos detallitos y tal. Me lo han hecho unos chicos muy majos en el Discord. Un equipo de diseñadores y programadores. Y mírala, tío. Barabin. Uy, ya. Yo sospecho bastante de... A mí me haciéndolo. ¿Eh? Yo también. Porque venías de la derecha hacia... Venías de ahí, básicamente. La última que he visto venir ahí. Sí, pero... Pero me lo tengo a hacer 15 misiones. O sea que no... No te ha dado tiempo realmente a eso. No, no, tómatela. Vamos a esquipar, chicos, un poquito de calma. Vamos a esquipar. ¿Cómo te hagas? Vale. Vamos a mirar las caras de la gente, ¿vale? Mira, ese está riendo, Cristinini, es ella. Esto es legal hacerlo, ¿no? Mirad, aquí. Esto es legal hacerlo. Si se ve el reflejo rojo en la pantalla de alguien, chavales, lo hemos pillado, ¿eh? Miradla, es ella, tío. Es ella, eres tú. ¿Por qué me sale esta misión si ya la ha completado, loco? ¿Por qué? Mataron al de men. Encontré un fiambre en cámara. ¡Oh! Acabamos de estar ahí muchísima gente, tío. Rubiu, había dicho que estaban en cámara, ¿quién estábamos? Eh, estábamos… Cristinini otra vez. Estábamos… ¿Quién estábamos, tío? Es que no me acuerdo, tío. Estaba… Atento a vuestras cámaras. Ah, a vuestras cámaras. Soy muy guapos. ¡Oh, Rubiu! ¡Rubiu! ¡Rubiu! ¡Rubiu, Rubiu! No puedo evitar mirar. ¿Es legal en este modo de juego miraros mientras se juega o no? Yo no lo hago, pero… ¿Sí? Ah, pues lo voy a hacer. Sí, 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 sí. A Rubiu no vi movimientos muy raros, pero no puedo decir, solamente… Escucha, yo es imposible que sea, eh. O sea, yo he estado todo raro con la gente. ¿Tenéis puestas las votaciones anónimas? Sí, sí, estamos anónimas. ¡Oh! ¡Ay, mío! Esquipeo, entonces esquipeo. ¡Ah, somos ciegos! Esquipeo, esquipeo. ¡Mira los impostores! ¡Cómo me votan los cabrones! Cristinini, ¿te has hecho autovoto para que pensamos que eres impostora? A mí no me la cuela. No os fíéis de ella, por favor, no os fíéis de ella. Vale, es legal mirar cámaras, chavales, así que vamos a estar atentos por si vemos algún capullo por aquí. ¡A este! ¡A este! ¡A un Mauricio! Ah, no, ha salido el rojo de esto, claro. Oh, Dios. Coño… Eh, hostia, menos mal que habéis reportado, cabrones. Podemos expul… ¡Uh! Estoy convencido de que un argentino hay, por lo menos. Un argentino hay. Sí, claro. Rubius, son Marquito y Kuni, ¿eh? Casi al 100 %. ¿Por qué piensas eso? Sí, porque el Kun está andando muy raro, se choca con las paredes, se para para sabotear… Las tareas las fakea mal, porque el timing es muy malo. Vale, Kun, dime las últimas tareas que hayas hecho, Kun. Ok, fui la de… No, la reactor arriba… Ajá. ¿A cómo va a ser? ¿Cuál? ¿Cuál es la de la reactor arriba? La de arriba, aquí hay una pistolita de los números. Ah, me voy a apuntar. ¿Números? ¿Eh? ¿Qué pistola? ¿Qué te está fumando, Kun? ¿Qué te está fumando? No sé, boludo. ¿La pistola? No sé, como una cosita ahí que haces en reactor. Parece una pistola de agua, tío. Eso, sí, parece una pistola de agua, muy bien. Me parece una pistola de agua, lo de los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5… Claro, tío. ¿En qué dije? Es que Cristinini no reportaría, tío. Ah, fuck. No, no, no. Marquito, Marquito, Marquito funado. Es que si no es Cristinini, tío, os lo he dicho. ¿Qué? ¿Me estás mordiendo los labios? ¡Buenos play! ¿No estás tan loca? Menos mal, menos mal. ¡Misiones, misiones! ¡Sulkeandos! ¡Sulkeandos! ¡Eh! Hago la puta misión. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Olé! ¡Olé! ¡Tú que es aquí! ¡Mira, chavales! ¡Mira, chavales! ¡Mira, chavales! ¡Malísimo! Bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar. Vamos a jugar, dale. Bueno, vamos a jugar. ¿Habéis viste ese vídeo? ¡Es la huella de ese vídeo! ¡Pasó! La explosión está gigante en el Líbano, creo. La bomba esa que explotó en Líbano, ¿no? ¡Mamá! Y Kun estaba con un zumito explicando en plan terrible. ¿Qué está pasando? Y después vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Nomás imaginé la impotencia que me dio a ver a alguien correr tras asesinar a alguien. Y quisiera que, por favor, ¿sí? Quisiera que, por favor, el asesino diga, fui yo, perdón, se autobote y sigamos jugando. Ibaicito, acabo de ver cómo Ibai mató a Kuni y se fue corriendo por el pichón. ¿Me has visto matar, Sebas? No hay asesino. He visto matarlo y salir corriendo sin reportarlo, obviamente. No, no, no. Sebas, ¿me has visto matar? O sea, literal, el verbo matar. No, el verbo matar no, pasar corriendo por arriba del cuerpo. Es que es probable que me lo haya saltado porque no estaba atento y me ha pasado más de una vez. Espera un momento, ¿estabas leyendo el chat? No, estaba viendo el nuevo mapa de la Among Us. No, estaba viendo el nuevo mapa de la Among Us. Pero… La realidad no lo vi matar. No, no. No, no lo vi matar. Sebas, ¿qué tienes que decir? Perdona, porque es que… La realidad… No lo vi matar, pero sí pasar corriendo por el lado del cuerpo. Yo iba en contra y lo encontré con el cuerpo. No, no, Sebas, entiendo que me botéis, pero me ha pasado más de una vez que no me he dado cuenta. Estaba viendo el mapa y soy… O sea… De hecho, me ha echado del servidor. O sea, que bueno, no era yo, Sebas, igualmente, la verdad. ¿Qué ha pasado? Hecho a tres, che. A mí también. Hecho a tres. Eh… Sebas, le corté el Coyacú, nada más salir de base, por cierto. Sí, sí, sí. ¡Oh! Eras tú, entonces. Ok, hace que termine que vamos a esquipear. ¿Me puede explicar cómo… Eh… Ah, no, no puedo. Perdón. Es una de quilombo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, nada. Me cae, él iba a… Nada. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Es de locos. Escucha, eh… Mauricio… Mauri del caguero. Del caguero, perdón. Es que estoy intentando leer tu nombre, perdón, perdón. Mauri, sí, sí, sí. Escucha, ¿tú dónde estabas? Ah, que tú estás muerto. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Es que estaba muy callado. Escúchenme, para mí, eh… Creo que es el demente. ¿Y ahora qué dice? No, no sé. Puede ser, igual. Pero Marquito también está muy callado. Marquito, dame algo. ¿Por qué? Tío, acabo de llamar al hermano de Curagüero Caguero, tío. Soy imbécil. Fuck. Fuck, yo soy gilipollas. Es que soy imbécil. Mira que me lo ha dicho, que es su hermano, no sé qué. Pero estaba viendo su nombre, Mauricio del Caguero. Coño, es que lo que pone, Mauricio del Caguero, no pone ninguna U ahí con dos puntos. Choco, no es mi culpa. Madre mía, ¿qué va a pensar de mí?